Muy buenas a todos familia, estamos aquí en un nuevo vídeo. Y nada, como veis el título del vídeo, pues es el cambio climático una excusa para un nuevo orden mundial. En estos últimos días, pues estoy leyendo de todo, que conspiraciones, que los incendios que han pasado en Australia realmente han sido provocados, todo lo que está pasando está siendo provocado para implantar un nuevo orden mundial. Y antes de entrar en el tema, pues como os digo, todo esto son conspiraciones y por eso voy a hacer este vídeo. Voy a poner por un lado las consecuencias del cambio climático y por otro lado voy a poner otra fuente de información totalmente diferente como para contrarrestar que eso es mentira, que esa información es falsa. Y así pues vemos las opiniones de diferentes puntos de vista. El cambio climático afecta a todas las regiones del mundo. Los casquetes polares se están fundiendo y el nivel del mar está subiendo. En algunas regiones, los fenómenos meteorológicos extremos y las inundaciones son cada vez más frecuentes y en otras se registran olas de calor y sequías. Es probable que sus consecuencias se intensifiquen en las próximas décadas. No se sabe si los fenómenos aparentemente anómalos que se están dando en el clima de la Tierra son mayores que en tiempos pasados. Sin embargo, hay datos demoledores que indican que la Tierra no se está calentando en el largo plazo. El volumen del agua aumenta cuando se calienta. Al mismo tiempo, el calentamiento global hace que se derritan las capas de hielo de los polos y los glaciares. La combinación de esos cambios está provocando el aumento del nivel de los océanos que causa inundaciones y erosión en las zonas costeras y de baja altitud. Para las élites políticas y económicas occidentales, lo están tomando como caballito de batalla para su estrategia política y económica. Por un lado, crear un gobierno centralizado mundial con la excusa de combatir el cambio climático. Y por otro lado, generar grandes ganancias con las tecnologías limpias de generación de energía. Y seguimos. Condiciones meteorológicas extremas y aumento de las precipitaciones. Las fuertes lluvias y otros fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes y pueden provocar inundaciones y el deterioro de la calidad del agua. E incluso en algunas zonas, una progresiva disminución de los recursos hídricos. La humanidad es el malo de la película. Lo anterior halla su justificación en el menú del nuevo orden mundial, comunicado a través de la cultura popular y los medios de la corriente principal. A través de la idea que la humanidad tiene la culpa por el calentamiento global y hay que hacer algo para salvar a la tierra de nosotros, los seres humanos, productores de carbón. La prueba del calentamiento global producido por el hombre fue en realidad dibujada por el hombre. Y todo esto para el control del mundo a través de las iniciativas de comercio e impuestos sobre el carbono. Y bueno gente, pues yo creo que ya no hace falta explicar más. Y con este vídeo realmente yo no te voy a decir que creas en una cosa u otra porque ese yo creo que es el principal fallo que estoy viendo últimamente. Bueno, el principal fallo que veo y desde siempre, ¿no? De la sociedad, lo que esté impuesto, que parece que te imponen algo y tú tienes que creer eso, ¿no? Y como estaba diciendo, yo no me voy a poner en ninguna postura porque yo creo que antes de creer algo tienes que informarte, tienes que tener tus propios pensamientos, tienes que saber en qué crees tú mismo. Y ya os digo de primeras que esto no es el cuento del bueno y el malo. Yo no te voy a decir que te posiciones de un lado o de otro ni realmente sé 100% seguro que eso es realmente lo que tienes que seguir, ¿no? Y eso es a lo que me vengo a referir, que últimamente estoy viendo demasiadas cosas que sí que pueden que sea verdad, que yo a lo mejor tengo ese mismo pensamiento, la misma ideología, pero no puedo promover algo que realmente no sé porque entonces si os dais cuenta es como un círculo vicioso. Y cuando tú crees en algo, pues es muy difícil que creas en otra cosa. Por eso digo que hay que tener paciencia, hay que saber lidiar con el tema, hay que saber, pues, escuchar, entender y ya está. Y lo siento, gente, ya sé que me he enrollado muchísimo y lo mismo no me he expresado bien ni me habéis entendido, pero es que este tema es difícil de explicar. Si a nosotros realmente nos están imponiendo un nuevo orden a las espaldas y nos están engañando, tú tampoco puedes promover lo mismo que están haciendo ellos, entre comillas, ¿no? Porque obviamente no lo haces, simplemente quieres ayudarnos y lo que no puedes hacer es despertar a esa gente dormida con una simple flauta. Es un ejemplo muy tonto y muy sencillo. Si tú realmente no tienes la información necesaria y el instrumento adecuado para despertar a esa persona, no lo podrás hacer en la vida. Espero que este vídeo se haya entendido y te haya servido. Un saludo y hasta la próxima.